La humanidad tira al monte Todo el fin, sin dirección, todo va igual Porque es así, tú te abrazas a la noche Lo digo yo, los dioses van a mudecer Y a bailar, y a cambiar Y a bailar, y a bailar, y a bailar Y a bailar, y a bailar, y a bailar Quiero sentir que hoy os han rompido Que va a mí, ninguna ley es ley Quiero que me caíes todos sin reproches Y a bailar, y a cambiar A bailar, a bailar, a bailar Somos cuerpo y mente insuficientes Mentes, distientes Ahora, somos más fuertes Y a bailar, y a bailar, y a bailar Que va a mí, ninguna ley es ley Qué va a mí, ninguna ley es ley Quiero que me caíes todos sin reproches Hacer bien, hacer mal Hacerlo todo de una forma normal Retroceder la suciedad Hasta volver a nuestro estado animal Hacer el bien, hacer mal Hacerlo todo de una forma normal Recuerda la suciedad Hasta volver a nuestro estado animal Hacerlo todo de una forma normal Hacerlo todo de una forma real Javier, hacer mal ¡Gracias!